Esta máquina que ustedes pueden apreciar aquí, la utilizamos para subsolar, una máquina subsolarora, la utilizamos para descompactar el suelo en plantación establecida. De esta manera no tendremos que tumbar las plantas y volver a sembrar, sino que ella por su tamaño se puede movilizar, puede circular perfectamente por dentro de la plantación sin tumbar las plantas, sin hacerle daño. Es muy práctica y esta labor nos permite que al estar el suelo descompactado haya aireación en el suelo, circulación del aire en el suelo y por ende los microorganismos que habitan aquí se puedan desarrollar de una mejor manera. También nos permite al estar el suelo descompactado que haya mejor disolución de los nutrientes cuando aplicamos fertilizantes. De esa manera también va a haber mejor asimilación de los nutrientes por parte de las plantas. Vamos a tener un mejor desarrollo de la plantación y esto nos va a poder permitir tener mejores resultados en nuestro cultivo. Así que es una buena opción, una buena práctica si quieres descompactar el suelo de tu finca. Déjame saber en los comentarios qué tal te parece esta práctica. Gracias. 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 Gracias.